Estamos trabajando en todo el encadenado de lo que es el tema del sistema de drenaje tipo cajón. Se está haciendo vaciado de los pilotos, también ustedes ven. Se está avanzando en el trabajo de armado de todo lo que son las columnas. Y bueno, está avanzando el trabajo. Estamos muy satisfechos de todo lo que es el avance de esta obra. Y estamos también ahora fiscalizando la obra del Plan 3000. Hay otro viaducto que ya va a más del 50% de avance. Así que estamos conformes. Están avanzando y esperemos que el tiempo nos ayude para que esta obra esté en el tiempo previsto, que estaba programado. Así que vamos a seguir haciendo las inspecciones. Encontramos con la dirección de fiscalización, con la empresa supervisora y la empresa constructora para ver y verificar el avance del viaducto Virgen de Cotoca Cuarto Anillo. Porcentaje del avance de más del 10% del avance. Podemos apreciar que tenemos garantizado, la empresa ha garantizado todo el fierro para toda la construcción de la obra. Estamos construyendo también el tema del canal de drenaje. Son 720 metros lineales. En esta fase tenemos 200 y en la parte posterior también estamos realizando el canal de drenaje. Son 120 millones la obra del viaducto Virgen de Cotoca. La duración de la obra es de año y medio. Estamos hablando de 18 meses de calendario. En el 2024 vamos a inaugurar el viaducto Virgen de Cotoca. Virgen de Cotoca.